Muy buenas y bienvenidos a Planet Coaster otro capítulo más aquí en este parque de atracciones en el que bueno vamos a comenzar otra sección ya tenemos aquí lo que es la parte medieval totalmente terminada vale tenemos todo esto ya pues con sus decoraciones aún podríamos meter en muchas más decoraciones pero nos tiraríamos aquí la vida entera metiendo vale ya tenemos el informe bastante positivo y bueno podríamos estar aquí pues metiendo un montón de decoración esto se hace vamos infinitamente y lo que se te ocurra en poner aquí pues una cantidad de decoración que vamos entonces a partir de aquí lo tengo preparado ya para empezar la nueva fase esta nueva fase que vamos a empezar aquí que vamos a comenzar primero con unas investigaciones vamos a ver a hacer esto vamos aquí investigación y vamos a empezar con montañas rusas acuáticas pues deberíamos de investigar los 4800 claro el problema que no tenemos tenemos 600 deberíamos contratar un par de de lo que sería de estos mecánicos a ver personal a esta gente a ver aquí a esta gente un par vale y decirles y decirles que se dediquen al tema de la investigación no vamos a ver esto lo tenemos para investigación vale aquí tenemos a estos de aquí que están investigando durante estas horas pero ahora yo quiero a alguien que lo haga durante prácticamente todo el día por ejemplo vamos a irnos a este de aquí trabaja nos vamos a elegir primero perdón mecánico y este por ejemplo y así todo el día configuración avanzada investigar una de personal bueno una persona nada porque va a estar investigando y todo el día confirmar ahí está este va a investigar y otro más por ejemplo a este de aquí que lo tenemos que está en error vamos a darle investigar avanzada investigar aplicar todo el día confirmar aplicar ya completo vale y este también va a estar pues investigando vamos a tener dos investigadores vale esto por un lado por el otro vamos a comenzar aquí con una entrada vamos a ver qué entrada vamos podemos poner porque esta zona la quiero hacer rollo ya una época un poco más avanzada podemos hacer una época tipo romanos o un poquito más avanzada no lo sé de momento vamos a irnos a decoración vamos a irnos a edificios de decoración paisajes vamos a ver qué podemos poner este 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 vamos a ponerlo aquí aquí vale buenoόlyo así en tres por aquí vamos a continuar con un camino pues ahora sí que vamos a cambiar el tipo de camino gente vamos a elegir un camino aquí no de raíles soportes tampoco para por aquí algo así vamos a ver cómo vamos a hacer el tema por aquí y vamos a tirar por aquí algo así vale de momento es suficiente vale podríamos hacer una a ver qué podemos poner de atracciones de raíres ya tenemos esta pero esta esta es acuática esta tenemos prácticamente puesta al principio montaña rusa vamos a ver qué tipo de estilos tenemos podemos poner algo no sé yo y ésta no es que pegue mucho no es que pegue mucho y ésta esto tampoco está pegada más para la medieval y está más de lo mismo vale pues lo que vamos a hacer es vamos a crear nosotros una montaña rusa de entrada aquí fijaros si tenemos sitio vamos a crear una montaña rusa con este corte con este que éste podemos podemos darle vueltas no al tema a ver ésta muy pequeña para que vamos a hacer crear personalización y ya le daremos nosotros en el toque el tren estaría guapo el tren estaría guapo pero que ahora es que el tren creo que construimos no construimos ésta construimos ésta un tren no venga vamos a un tipo de este tipo aunque es muy moderna ésta más clásica venga ésta está más clásica vale vamos a ponerla aquí la entrada dónde está 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 aquí vale vamos a ponerla aquí aquí luego ya moveremos los árboles porque los árboles están molestando vamos a hacer la subida vale vamos a expandirla un poquito más ahí está vámonos para arriba vámonos para arriba no que no tenga mucho que no tenga mucho ya sabéis que luego luego la gente se nos viene abajo cuando ve la embajada bueno esto tampoco es otra cosa otro mundo vamos a dar un poquito más no vale tampoco voy a hacerla a ver que podemos podemos hacer tipos de bajadas en espiral para esto ya son rediseñadas vale podemos darle también el toque el color el color caso vamos a dar a todo no negro grisácea vale vale vamos a dejarlo así vamos a darle como porque me ha salido esto venga a esta altura y poco más poco más le vamos a dar ya esa esa inclinación ahí vale menos ahí está cortito y cortito porque vale ahí está yo creo que aquí yo yo creo que aquí ya empezaría la cosa pegamos una pequeña bajada la típica bajada que le llamo yo de colocación vale aquí pararíamos ya no yo creo que si gente aquí aquí paramos ya de cadena vale hacemos la de colocación de entrada con un pequeño giro que no no sea muy ahí está alárgate un poquito ahí está nos colocamos aquí giramos a ver si quiere a ver si quiere girar eso es gírate no se da un poco muy brusco no hace falta darle un giro a la de inclinación vale aquí ya sí que ya nos disponemos a hacer la primera bajada la primera bajada vamos a tirarle algo así vale a ver estirada como quedaría vale yo creo que algo así esto de inclinación cuánto le podemos dar vale vale una bajada recta recta algo así bajadita bajadita y podemos subir subir más con un vale algo así no voy a estirar a ver vale algo así pues una caída muy pronunciada que no tenga mucha presión de momento vale y aquí vamos a dar aquí sí que ya le vamos a dar un giro un giro otro giro no nos deja girar más no nos deja girar más vale 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 pues entonces nada entonces nada si no nos deja girar más hacemos una subida con un poco de curva e inclinación algo así algo así poquito más de giro ahí está veamos ahora venimos por aquí subes no tan alto amigo no tan alto pasa por aquí un poquito más de giro y ahora una bajadita así en plan en plan giro que mola mucho ahí y esta chulada para abajo ahí está esta chulada así mira que bajada más guapa no sé yo si van si les va a gustar mucho creo que claro mientras vamos a hacer una cosa vamos a ver si podemos hacer vamos a ver si podemos hacer una cosa fijaros esta caída está guapísima gente esta que viene por aquí con bajada así llegamos aquí y subimos levantamos pero claro que ya levantamos ojo ojo que giramos por aquí tiramos por aquí estiramos vamos a estirar vale pues pues levantamos no no porque aquí la fuerza G es brutal entonces vamos a seguir haciendo un giro eso es seguimos haciendo un giro estirando la tracción ahí está abrimos 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 un poco para que no sea muy muy alocada que claro es que aquí aquí la fuerza G puede ser bastante baja por aquí aquí ya tal vez deberíamos corregir un poquito pero vamos a intentar corregir aquí un poco no me gusta mucho espérate no me gusta mucho esto claro es que si hago esto joder la hago más más para abajo vienes por aquí vale pues estiramos un poco más abrimos así vamos abriendo ya un poco el ángulo ahí está tengo un problema quiero vamos a darle a hecho vale vamos a dar la prueba vamos a ver cómo va no me quiero yo tampoco ahora arriesgar a ver cómo de momento está bajada a ver y tener esas sensaciones vamos a ver de momento todo va bien no hay problema vamos a ir poco a poco esta montaña rusa en esta zona vale está subiendo vamos a darle un poquito de velocidad aquí vale aquí viene lo chulo vamos a ver vamos a ir poco a poco de momento todo va bien no hay náuseas llega aquí se posiciona entra en posición bajada vale no hay mucho miedo perfecto se estabiliza emoción sube bien vale parece que todo marcha bien vale todo marcha bien vamos a seguir con el tema venga marcha bien venga vamos a ver abrimos por aquí abrimos por aquí algo así corregimos un poquito tiramos por aquí que no se nos vaya hacia aquí vale levantamos levantamos y aquí vamos girando hacia el otro lado vale no me gusta que tenga esta recta tampoco tan voy a cortarla un poco ahí ahora la levantamos hacia el otro lado y la levantamos sin mucha inclinación y la estiramos vale a la vez que la vea yo desde este plano vale ahora sí le damos la inclinación hacia el lado que queremos girar ojo ojo ponemos por aquí ponemos por aquí y ahora sí que nos metemos aquí un giro pero tampoco a ver esto es lo máximo que das esto es lo máximo que das no no puedo girarlo seguir girando no no puedo no 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 así vale está guapa pega por aquí pero claro esta esta tal vez sea demasiado alta vamos a ver vamos a ver pero creo voy a ponerla por poner pero creo que es demasiado alta vale baja perfecto viene por aquí vale vale muy bien vale perfecto así que sí que sube bien pero sube creo que demasiado lento para la inclinación creo que deberíamos darle un poquito menos vale un poquito menos bajamos venimos por aquí encaramos aquí bajamos un poco y nos encabezonamos en bajar en espiral gíramé ahí está a ver no no parece la curva demasiado así pero bueno vienes por aquí por aquí giramos giramos a ver vale ahora sí giramos por aquí vale sube sube bien sube bien este este lo vamos a levantar vamos a levantar aquí vale yo creo que más o menos aquí tal vez bueno luego si lo podemos modificar el giro ahí está que más podemos hacer aquí podemos hacer que venga por aquí recto tanto tantas curvas porque si no al final esto nos va a marear vale aquí ya enderezamos un poco vale pasamos por aquí pasamos por aquí algo así seguimos por aquí y ahora sigue aquí giramos esto es lo más que se puede giramos aquí algo aquí vale claro esto esto parece mucha recta mucha recta vamos a darle un poco de de bajada con nada algo suave así para terminar algo así vale y ahora giramos estiramos levantamos un poco levantamos un poco levanta vale esta es la curva que llevas vale vale por aquí ahora aquí vamos a hacer un giro brusco ya que aquí ya va con poca fuerza porque aquí ya va con poca fuerza y podemos permitirnos ese giro no este giro no acompaña este giro no acompaña viene por aquí viene con velocidad que es lo importante que va a esa velocidad venga por aquí eso es venga por aquí aquí sí que le damos otro giro así un poco es una zona un poco alocada tampoco me quiero pasar que luego que luego ven las sorpresas vale vamos a hacer otro giro abierto que no sea muy ahí está que lo llevamos por aquí tiramos un poco bajamos otro poquito con cuidado porque no quiero llevarlo por aquí vamos a ver tal vez tendría que haberme buscado he echado la tracción un poco más para allá pero bueno haremos algo así y ahora sí que ya espérate que esto vamos a darle hecho porque este árbol molesta vamos a moverlo vamos a apartarlo de aquí vale seguimos con la edición no no algo así algo así y ya te enderezas tenderezas te puedes alargar ahí está un poquito más para abajo vale no quieres vale y conectamos vale pues aquí creo que deberíamos montar un sistema de frenado vale hecho aquí tiene sistema de frenado frena vale vamos a probarla vamos a a ver qué tal vamos a hacer aquí nos vamos a colocar aquí en la cámara bueno yo creo que primero tendremos que ver las sensaciones vamos a ver las sensaciones a ver qué tal venga vamos a ver un poquito de velocidad esto en su vida esta venga todo perfecto aquí viene viene el tema vale pues una montaña que nos ha costado bastante dinero bueno me esperaba más por eso no hemos gastado tanto tampoco venga bien náuseas todo perfecto ojo el miedo casi 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 aquí se relajan un poco tenemos aquí la fuerza que perfecto no ha habido mucho pero bueno un poquito de fuerza en el tramo final pero perfecto yo creo que muy bien yo creo que tu atracción supera los límites de la fuerza g jeje ay 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 no podemos porque supera la fuerza g vamos a ver dónde vamos a ver dónde supera la fuerza g yo entiendo que tiene que ser a ver iremos por parte a ver vamos a ver vamos a ir parándolo cuando veamos una fuerza g esto aquí no hay aquí no hay pero aquí aquí sube a 6.7 no es para a ver este giro aquí nada en fuerza g vamos a continuar aquí puede ser aquí puede ser esta curva vamos a ver esta curva 7 ha llegado a 7 ha llegado a 7 pero tampoco es muy alarmante tampoco es muy alarmante esa fuerza g que se está haciendo ahí vale vamos a ver ahora viene esta que esta no creo yo porque esta está en subida y en subida fuerza g muy poca efectivamente casi nada vale vale aquí en esta en esta aquí puede puede haber algo vamos a ver vamos a ver esta aquí 5 26 nada que sea de lo normal aquí puede ser aquí puede ser que tengamos aquí puede ser 8 vale aquí tenemos 8 a ver aquí aquí nada vale tenemos un problema creo que es aquí en esta parte de aquí en esta parte de aquí vamos a editarla vamos a editar este tramo hasta aquí vamos a darle todo esto podemos hacer lo siguiente es que claro me gustaría esta parte es muy es muy guapa pero claro voy a tener que quitarla voy a tener que quitarla modificarla hacer algo más suave hacer algo más suave algo así ahora con un pequeño giro vale con un pequeño giro esto no creo yo que llegue a hacer mucho vamos a ir enderezando aquí conectamos aquí enderezamos recortamos bajamos un poco y unimos aquí a ver a ver ahora hemos recortado este tema vamos a ver vamos a ver vamos a hacer otra prueba vamos a hacer otra prueba vamos a darle velocidad a ver si hay aquí prácticamente no había nada 7 aquí pero no me digáis que esta bajada es normalita esto no veo yo para hacer aquí un escándalo vamos no lo llevo hace un escándalo 7 en esta aquí otra que hace 7 aquí pero no sé yo creo que esta tampoco a ver a ver vamos a seguir vamos a seguir estas nada estas son suaves estas no vamos a tener problema viene por aquí a ver esa curva tampoco en nada del otro mundo vale a ver ahora vale hemos modificado bastante modifica bastante a ver ahora vale ahora sí ok era esa parte este tramo de aquí lástima porque me gustaba bastante ese tramo así tan revuelto al final pero bueno vale entonces ya tenemos hecha la prueba es inaccesible bueno ya tenemos hecho lo que sería vamos a ver vamos a ver la duración son de 95 segundos 901 metro de longitud de raíl la velocidad máxima alcanza 113 que no está nada mal velocidad media 34 la mayor caída 41 metros no está mal y bueno la fuerza G vertical en la que se va un poco pero bueno tampoco bueno el mapa de calor ninguno a ver vamos a poner por ejemplo de fuerza G está muy poco tampoco en vivo vale vertical vale te la va marcando bueno esto va muy bien para ver el tema veis esta de aquí en la que en la que decía yo que se veía bastante bueno al pase previo y ya se ve como la cosa esta era la más este de aquí este de aquí pero bueno bueno ya tenemos el tema hecho vamos a colocar una entrada vamos a hacerla por aquí y vamos a colocar una salida aquí vamos a unir el camino vamos a intentar bajar este esto de aquí un poco ahí está vamos a girar por aquí por aquí recto otra curvita otra curvita esta yo creo que va esta atracción yo creo que va a gustar a la gente yo creo que va a gustar vamos a ver camino salida va camino salida el tradicional pero más estrecho claro esto ya no ya no da para más algo así directo podríamos haber puesto aquí con barandilla vamos a ponerlo con barandilla vamos a poner este tramo con barandilla vamos a hacer las cosas bien sí sí este tramo a ver antes me lo has bajado tío y ahora no me lo quieren bajar a ver vale aquí sí pero esto ya no vamos a tirar por aquí aquí recto a ver qué cosas más raras me hace a veces vale y ahora sí ya lo tendríamos para poder abrir vale pues vamos a darle el ok abierto no hay electricidad vamos a ponerle algo de electricidad vamos a ver instalaciones electricidad tenemos que poner vamos a poner algo personalizado ¿dónde estás amigo electricidad? aquí 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 mismo a ver algo que sea discreto vamos a ponerlo aquí ahí está a ver ¿dónde está? vale vale ya tenemos electricidad perfecto 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 y nos faltaría un trabajador que viniera aquí y que ya pudieran bueno pues venir aquí el parque está vacío está vacío el parque ¿dónde está la gente? madre mía tenemos a toda la gente en la mismísima en la mismísima entrada vamos a atender un poco a los problemas se ha averiado vamos a ver pero creo que ya está arreglado ¿no? sí ya está arreglado pero falta el personal falta el personal aquí no hay ni Dios vamos a tener que contratar algo de personal vendedor no ayudante de atracción vente para acá hay falta agua tenemos problema de agua ¿y aquí qué? vente para acá ah que no te vas para aquí vale pues nada tú tranquilo todo tu rollo luego ya miraremos a ver si cada uno está rindiendo o tiene que rendir vamos a ver cómo está esto vamos a pegar ahí una renovación el barco vikingo está en malas condiciones ah pues sí está bastante vamos a pegarle aquí y este que está también en malas condiciones entiendo este está bastante bien vale pues lo renovamos vale ¿qué pasa aquí? está demasiado sucia claro porque no tenemos una depuradora por aquí ¿verdad? vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver cómo está el tema instalaciones filtro de agua efectivamente aquí no tenemos aquí no tenemos a nadie que diga por favor limpia no vente para acá ahí está vale esto ya se tiene que solucionar en principio vale que ahí tenemos por aquí un empleado tiene prevista más de cuatro horas de trabajo sin descanso y la cola del barco vikingo está pausada hasta que llegue otro empleado menos mal que hemos contratado más vale pues ahora ya ha solucionado este problema vamos a ver el tema de cómo podemos ambientar esto cómo podemos ambientar esta atracción ¿qué pasa? las plazas mareantes se ha averiado bueno en principio tiene que venir un mecánico vaya pues si se avería se ha quedado ahí que está echando chispas por todos lados la gente huye bueno ya pero se están montando no sé si se están montando madre mía cómo está el parque gente cómo está el parque pero por qué no llegan no llegan por aquí ah deberíamos poner también aquí una zona de de alimentación vamos a ver claro no sé si hacerlo ya totalmente hecho a ver qué tenemos por aquí de hamburguesas se saldría fuera de de lo que buscaríamos ¿no? de momento es que no tengo claro qué toque darle algo así en romano ladrillo vale pues sí venga vamos a hacerlo a ver hamburguesería pondría el gelato no gato hot dog venga una tienda hot dog una tienda de pizza una tienda de pizza la pondría la pondría aquí en esta zona para cerca del río una de pizza claro que sí de bebidas bebidas como que me da igual al final todos son bebidas vale también unos lavabos los pondremos los pondremos aquí retirado un poco retirado ¿no? un poco retirado y ahora deberíamos darle pues un diseño un diseño podríamos darle tenemos los lavabos vale ¿esto qué es? secador a esto nada vale entonces ya tendremos que irnos a decoración edificios crear y aquí tendremos que buscar algo acorde a lo que buscamos a ver vamos a ver que encuentro vale vamos a utilizar este que hace bastante juego con este de aquí vale vamos a ver como lo ponemos ahí está no se puede pegar más ahí está yo creo que lo más pegado posible podríamos continuar y hacer algo más bueno fuera un poco de lo que estamos haciendo habitualmente venga algo así vale aquí me venía arriba gente aquí me venía arriba la idea era algo así este este me sobra vale vale vamos a ver que tenemos con esta forma esto que ahora podemos darle unos arcos aquí arriba aquí algo así vale vamos a intentar buscar vamos a intentar buscar algo para disimular este ese hueco vale de momento algo así pondré un techo a ver a ver a ver esto quedaría bien aquí no me gusta no me gusta no no me gusta vale esto podemos poner aquí para darle un poquito de pues eso de forma porque ves esto me gusta como queda aquí pero luego aquí tío entiendo porque no no me deja matar esos cantos de ahí gente no no me acaba de me chirría me chirría un poco que tenemos estamos poniendo hasta los tejados espérate quiero muros ahora ya los he perdido encontrarlo mira pues esto esto que esto como que aquí los tenemos esta esto es esta parte de aquí vale esto que subete una más porque me haces esta guarrada tío va te lo compro te lo compro te lo voy a comprar aquí también te lo voy a comprar va sí sube uh esta no es ahí está vale vale mmm aquí tengo que meterle algo aquí tengo que meterle esto dónde está si lo elegí como que no por qué por qué no me sale ese amigo si quiero algo aquí podemos poner algo bajo ahí está hostia qué lástima qué lástima de hecho plano y así encontramos el mismo vale gente vamos a poner algo así aquí vale voy a tapar y ahora vamos a empezar aquí vamos a colocar aquí arriba algo vamos a ver que podemos colocar vale vamos a empezar con las enredederas a ver si esto no no fijar la superficie sí 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 vale vamos a ponerla por aquí ahí está ahora sí vale vale vamos a poner esta de aquí vamos a poner por aquí que estén como cayendo por aquí no este tipo no este esto es lo que me mata vale algo así por aquí vale vamos a poner esta por aquí arriba las fijaciones fijar superficie alinearse fijar posición vamos a poner que no a ver si ahí está ahí está algo así por aquí algo así algo finito por aquí vale vamos a decorar esta zona aquí aquí vale vamos a poner algo por aquí esto queda fatal vale algo así vale ahora en el techo vamos a poner algo también aquí es que la pena tío apenas que no no queda bien tío vamos a ponerla por aquí vale algo así vale y ahora sí que podemos poner una estatua o algo a ver si podemos encontrar esta 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 pero ay bien esta me gusta con este cuerpo ahora ahora sí vale unos brazos tenemos que tener los brazos no no va a venir solo el puño ahora vale vale y el otro este este sí que queda bien aquí este sí que queda bien aquí la cabeza la cabeza la cabeza se la hemos puesto la hemos puesto mirando para otro lado vale a ver esta se nos deja si pero claro es que queda queda muy girada tío queda muy girada aquí sí vale algo así el puño un puño este puño como que como que no no de esta no de esta mano hostia que mal queda este vale este si quedaría bien así vale si quedaría bien así algo así y este si queda aquí pero no se quiere colocar aquí colócate aquí macho a la superficie ahora vale vale y podíamos ponerle algo en la mano podríamos ponerle algo en la mano pues no lo sé esto sí quedaría bien aquí bueno algo se me ocurrirá gente algo se me ocurrirá vale gente pues con este proyecto de momento no ha acabado vale porque aún no está acabado vamos a ir dando más caña al tema aquí no viene nadie por lo que veo esto está abierto entiendo si ahí está aquí el personaje este aquí vale en principio porque no viene no llega la gente todavía hasta este punto tendremos que poner animadores por aquí que vayan viniendo por aquí porque si no esta gente se queda ahí vale gente pues vamos a ir dejándolo por aquí iremos terminando esta parte de lo que es la zona de comer tenemos que poner zona mesas tal tenemos que darle tenemos que darle forma a esto que esto lo haré ya fuera de cámara y dejaré ya todo esto terminado ya lo enseñaré pero bueno principalmente pues algo así todavía seguiré dándole forma a esto y nada gente espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like suscribiros que ayuda mucho seguir subiendo contenido al canal y nada gente muchas gracias a todos y nos vemos pronto